Muy buenas gatetes, soy Ki Y estamos otra vez Porque nos gusta, porque nos mola Porque nos divierte El portal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, mi licua Saluda a mis gatetes ¿Qué es esto? ¡Ah! A ver, Mili, espera Espérate que va a ser Tú en un lado y yo en otro ¿No? No sé ni qué estás haciendo Pues no sé, tendremos que subir, entiendo Eso es lo que yo quería ¿Y qué hago cuando explotan todos? ¿Qué pasa? ¿Ya ves? Explotó esta No sé qué le pasa a mi... Espérate, mi licua No sé qué le pasa a mi amarillo Ahora Cuando rompes todo Se ponen Se ponen ¿El qué? Se ponen ¿Ves que el player está cayendo en la propia vida? Sí ¡Hola! Deja hacerlo ¿Cómo voy a quitar la 20 Ya ves ya hacerlo Que te dé por culo Hazlo tú Pues nada Vamos a esperar 20 años Hasta que mi licua lo haga Vámonos que tú En fin Vamos Vamos allá Ah, por acá Sí ¡Oh! 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 ¡Cómo mola! ¡Oh! 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 ¡Loco! Anda, Milly Que ahí hay un rayo Sí Mete el rayo Espérate, espérate No hay kilos, eso no es El rayo tiene que romper estas dos Seguro ¿No? Espérate No podemos entrar ¡Anda, mira! Déjala, déjala ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues Hay que Hay que Vete tú a saber Ah, ya está Joder ¿Cómo lo has hecho? Dejando el rayo en el suelo Simplemente Eh Y hay aquí ¡Uh! Vale, supongo que Hay que dejarla escar ¿Vale? Entonces Ah, por supuesto Ah, vale Sí, pues ahí Estoy aquí Vale Ahí A ver, a ver ¡Oh! Mira ahí que Un cubo Pero un cubo de verdad O sea ¡Uh! Ha aparecido ¡Hala chaval! ¿Y eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú tira! Ahí está la quipi Lo coge, lo coge, ¿vale? Con el botón de ocho apuntas Eso es Lo he dado ¡Ay! ¿Cómo lo has hecho? Ya te digo, tío Es la primera vez que veo esto En el original O sea En el portal No hay esto ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! Vale Dos Vale, vale Uno ¡Ole! ¡Buena! ¡Oh! ¡Yo quiero más de esto! ¿No lo llevamos? No ¿Cómo lao? Mucho No, me digas que ya acaba ¡No me jodas! ¿Pero cómo ha acabado? ¡Es súper corto! ¡Joder! ¿Esta luz? ¿No está distinto, no? ¿Qué luz? ¿No ves como esto Como has iluminado? Sí No sé No sé Pues nada Espero que os haya gustado Y yo con un like Pero es muy 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 cortito Bastante cortito Y bueno Hemos enseñado Sí Hemos enseñado algo Totalmente nuevo Del portal Vamos a echar otra Venga Venga ¿Qué? Vamos a esperar un poquito ¿A que se está cargando? 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 Pues ahí está cargando ¿Qué pasa? Me invitan Acepto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me mira mal mi licua? ¿Vas a dormir muy largo al final? No 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 ha durado nada ¿Y menos? Pues mira mi licua así Con esos ojitos Pues venga Soy Iki Y estamos aquí En un Portal doble Vamos a ver Y si sale largo Pues No me gustan Larguitas A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Me licua? Oh Uh 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 A ver A ver Billy Mira Billy Aquí Y ahí Vale ¿Para qué quieres eso? Aquí ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? Ah Vale Vale Dale Un cubo Bien 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 Porque Aquí Lo que hacemos es así No Me he precipitado Porque no A ver Ah Milico ¿Por dónde te has ido? ¿Que te has caído por ahí? Es el tambor ¿Esto qué hace? Pobre milico A ver ¿Qué es lo que hace? ¿Qué va eso? Pero Vamos al otro lado Voy Anda Anda Mira Vale Vale Midi Vete Para el otro lado Vale Y ves Dónde está Lo del rayo ¿No? El rayo ¿Este? Sí Haces un portal Arriba Mira dónde está Ahí Y A tu izquierda Arriba No Ahora a la derecha No Ahora a la izquierda Arriba Ves para dar ¿No? Y delante No hay nada Bueno Espérate Vamos a saltar Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hasta donde llegamos ¿Vale? ¿Qué? Para ver lo que hay ahí arriba Ven Una, dos Aquí Una, dos Aquí Arriba Arriba ¿Qué hay? Mira No hay nada No hay nada para colocar Ni nada Un segundo Para allá Un segundito Anda Mira Vale Lo tengo Un segundito Un segundito Una, dos Sí ¿Te has caído? Sí, sí Pero tienes que seguir haciéndolo más grande No Ven 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 Me hambre Amelo 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 Joder Escuchame Escuchame Pon un portal ahí Ahí Hazlo abajo de eso Te he hecho abajo de eso, cariño No, no O mejor Ponlo arriba ¿Cómo has hecho? Vale Mira arriba También ahí ¿En serio? Yo voy a abrir esto Da un cubo No Y este se ha abierto Ese se ha abierto Vale Vale, vale, vale Y tenemos que abrir esto también Eso que hace Lo azul Lo que sube y baja Tenemos que llevar Algo aquí Un cubo Mira el jugado Un cubo Tiene que jugar con esto Seguramente Hostia, mira esto Claro Lo que te decía Lo que creo es Que tenemos que poner Lo que sube Las cosas Azul Ya, pero ¿Cómo Traspasamos todo esto a ese lado? Pues tenemos que abrir Incluso este No abres este Aquí falta ¿Esto qué es? Mili, espera ¿Eh? Ahora eso ¿Dónde va? Ponte, ponte 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 A ver, quítate Vuelve a ponerte Quítate Ah, vale Esto Esto solamente No, lo que tú has hecho Porque yo hago otra cosa Ah, sí Se abre esto No, vale El rayo ¿Para qué lo queremos aquí? Aún no A ver Déjame Entrar ahí No, aún no he visto Dónde se pueden poner Esto azul Hay que llevárselo allí ¿Pero cómo lo llevas? Y ya está Es fácil Uy, tú quédate ahí Sí Coge el cubo ¿Dónde estaba? Ah, lo tengo yo El cubo aquí no hay un cubo Ah, y espera, sí Espera, espera, espera Aquí Había dos Este Ah, vale Aquí soltaré un cubo Claro Si yo me subo aquí Soltaré un cubo Eso es, eso es Vale, ya lo tenemos Es una pelota Ah, pues no Pues yo no puedo Pero te lo puedo pasar No iría así No No, voy a intentarlo a ver Yo diría que se va a desintegrar No, ha venido, eh Ya está aquí Vale Vale ¿Y la pasarela? ¿La necesitamos? Necesitamos también Ah, pero ¡Hostia! ¿El qué, el qué? Para esa pelota ¿Qué pelota? Al revés ¿Qué has hecho? ¿Para qué? Por ahí Yo darle ahí Y que salga la pelota Bueno, aquí el cubo también ¿Y cómo este? ¿Cómo? ¿El qué, el qué? Voy, voy, voy pa' ti Voy pa' ti, voy pa' ti Coloca tú ahí el tuyo ¿El rojo? El rojo, sí Porque así lo conseguimos, eh Eh Pero, ¿para qué haces esto? Ah, sí, nena Pero, ¿para qué? Yo la voy a cruzar Y voy a darle Al interruptor ese que está ahí Y luego yo puedo utilizar el cubo Para accionar eso ¿Puedes estornudar? Sí, pero no Me ha cortado Me ha cortado Por aquí puedes quitar ya el rojo Y ponernos en él Eso es Ahí Yo con este Vale Ahí Vale Ahora Y ahora esto supuestamente No, supuestamente Va a surtar la pelotica Vale Y ahora con la pelotica Voy a quitar ya ese si quieres No, no, no ¿Qué ha pasado? Aquí hay otro Aquí hay otro Sí, pero ¿Por qué me lo he llevado? Qué raro Hay otro cubo No, sí, sí, sí Seguido el tuyo Seguido el tuyo ¿Está aquí? Tu portal, cariño ¿Entiendes? Sí Sí, sí, sí ¿Qué? Azul ¿Tienes azul? ¿Azul? Virgen Santa Iki Azul No tienes Esto dices Mira, Iki ¿Ves, no? Ahí ¿Tienes azul? No tienes azul Ah, vale La puerta Vale, vale La puerta Joder, la puerta Dime, la puerta No, azul Yo decía Azul Vale, y ahora La puerta Vale Espera, espera, espera Espera, espera Un segundo Un segundo Un segundo Espera, espera Lo que tenemos que hacer también es Voy a coger el cubo este Y hacer Aquí Es atascado ¿Tiene que ser así? A ver Eh, no sé para qué lo traes Mira, mira, mira eso Se me ha olvidado algo Uh, no sé qué No Se ha portado Ah, se ha quitado esto, Millie Vale Es que eso es lo que hay que hacer ahora Más abajo Millie, yo creo Necesito que me te pongas o algo Espera, espera Ahora va a dar el cubo Vale Te lo he dicho antes Digo, oye, estoy aquí Bueno, no pasa nada Porque son dos portales Ya está Vale Ahora Si te fijas A tu espada Izquierda Izquierda Hay un antemanky Izquierda ¡Antemanky! Eh, quita Ah, quita Quedarte Ah, que me meta ahí Pasarte a lo mejor ¿Ahora? Espera, espera, espera Pero entro Sí Debería quedarme ahí dentro Uy, sí, ¿no? ¿Lo necesitas? Necesito a lo mejor que estos llamas aquí Ah, no No, tranqui, tranqui Un segundo, son dos caminas Voy a ir por ahí Eh, el techo A ver Vete para allá Necesito que pongáis otra vez el cubo Ahí Y yo traigo el cubo ese para acá Porque a lo mejor tengo que llevar el cubo Un cubo o algo Tú pones el cubo ahí Eso Ahora cojo este cubo y me lo traigo Haz probado a ver qué pasa si colocas ese cubo En algunos sitios del centro Eso ¿Qué quieres hacer con eso? Hombre Eh Es que hay que activar esto Ya, yo creo que ese cubo Lo tienes que llevar ahí arriba Ya, pero es que No coincide el rayo con esto ¿Sabes? No coinciden No coinciden No coinciden Vale, ¿te pones con el cubo yo allí? ¿Te parece? A ver Ah, no, espera Espera, espera Bájate 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 Ven, ven tu vaca aquí Ven ¿Va acá? Si me va a romper Ah ¿Quieres que me vaya para allá? Si Si me va a romper Yo no se lo sé Vale Vamos a probar Yo voy a probar a colocar primero este cubo Era para abrirlo Hay que abrir Eso Lo que yo creo que está ahí ¿Vale? Entonces mira Te paso el azul Perdón, perdón Voy, voy El azul, ¿vale? Mira, coge el cubo Y ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? ¿Ves? Mira que hay que ver Justamente en el centro Vale Va para acá Perfecto Estoy, mira ¿Cómo lo has hecho? Ah, bueno No lo he visto ¿Es posible que me haga falta ahora? Me lo has quitado Vale Vale Eso es lo que hay que hacer Ya lo tengo ¿Es posible? ¿El qué? ¿Eso es para qué? Tengo que subir con el cubo Te vuelvo a hacer el este, ¿vale? Sí Ahí sabe cuando tengas Cuito colocado Lo meto, ¿vale? Vale Ya está Vale Lo cojo aquí Mira Eso Ah Colocamos El cubo Ah, vale, vale Aquí Por aquí Se me ha puesto en blanco Ya no Vale Yo lo tengo que coger ¿Eh? Salta, salta Si no Vale Activo, ¿verdad? Sí Ya ha caído la pelota Perfecto Ahí está la pelota Me puedo cargar Espérate, Milly ¿Puedo hacer esto? Tengo que ir yo un segundo Que se lo hago Vale Ya tenemos todo Vale, aquí Espera, espera Coge tú el cubo Coge tú el cubo Sí Vale Y ahora colócalo En sitio ese ¿Ves? Ahí Voy, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora coloco yo Esto aquí En tu lado El cubo El cubo En tu lado No hace nada No, Milly Creo que tienes Creo que es en el otro lado ¿Puede ser así? ¿Todas? ¿Tenemos que hacer? Vamos a ver ¿Cómo abrimos esto entonces? Esto es Azul Ooooooooh O la pelota O la pelota Da igual Ocalo 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 un segundo, cariño Ostias O-oh 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 ¿Y yo hago este? No ¿Qué hace? Esto Tenemos que dejar el cubo ¿El qué? ¿Colgado? No Vamos a probar De esta manera A ver Repitimos el proceso ¿Vale? Vale Acá coloca tú el cubo Vale Va para allá No, no te vas a creer Vale, vale Vale Te vas para allá No, más abajo Ahí Vale Más o menos Sí Por ahí Ya está Cae la pelota ¿Y esa X? No, eso es Con ellos Solo se activa No, sí Se activa los dos Vale, vale 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 Ya lo creo que no ¿El qué? ¿El qué? Vale ¿El qué te queda claro? Falta este Ya está Lo he quitado Espera, espera ¿Cómo lo has hecho? Ahora Con el cubo ¿Cómo lo has hecho? Ah ¿Ves? Antes Creo que tengo que basarte la pelota ¿No? Eh ¿Tengo qué? Antes de esta pelota ¿Puede ser? Ah No Ya está Ya está Ya está Ya está A ver ¿Cómo es? No, 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 no Vale Vale Escúchame Coloca tus cacharritos Ahí En el sitio donde antes Y ahí Perfecto Ahora Construye Aquí arriba Aquí arriba Un portal Eso es Sí, para Ahora Sí Yo Quito este Coloco esta pelota aquí A ver ¿Qué te hay? Ah Vale Vale Para que yo pase para allá Vale Tú ya está hecho Vale, vale Traes Traes El otro Sí Sí, 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 sí Vale, ya Tú coges eso Vale, tírame una Tírala Tengo Y la otra la salgas tú ¡Ole! Bien Oh Qué joder Está jodido Era para pensar Bueno, la catete Espero que os haya gustado Esta doble sesión De portal Vamos a darle un like Y muchas gracias Amelicua Venga Muchos besitos Hasta luego Hola 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 Hola